Enfrente está el paraguayo Wilson Quiñones, va Cristaldo, le va a pegar Cristaldo, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Gana 2 a 0 de Visitante con un hombre de más. Todo el viento sopla a favor. Del Visitante todo el viento sopla a favor del equipo de Rodrigo Venegas. Lo marcó Jonathan Cristaldo. Minuto 23, Oriente gana 2 a 0. En lo impensado, porque nadie podía creer que esto podía ocurrir a los 24 del primer tiempo. Gana el Inde en el Tabuiche Oriente 2 a 0. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?